¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que hay otro ¿Y esto qué? Un ojo de bárbara, perfecto Si activo esto va a tirar la bola Tenía toda pinta Tenía toda pinta Pon la cosa en marcha Parece que sí, que hemos puesto la cosa en marcha Ah, quería mirar por ahí arriba, pero me he caído Así que, pasamos O sea, tiene esto una pinta de final tremenda, ¿no? El más joven de mis hijos no reirá más Murió al servicio de su padre Murió al servicio de los dioses La construcción de este templo se ha llevado su vida Que tu fortuna impida que se lleve la tuya Pazos Verdes 3 Arquitecto Jefe y Leal Subtitut de los Dioses ¿Esto es la caja de pantola? ¿Me tengo que poner encima o qué? Sí ¿Por qué le quieres sacar el cráneo? ¿Has adquirido la cabeza del hijo del arquitecto? Ah, vale, porque era la forma de abrir esto ¿Y cómo se vio al crato que la forma de abrir esto era arrancarle el cráneo? No, preguntas No, preguntas Ojo que se vienen ahora 4.000 enemigos seguidos Los cuerpos desechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora Yacían ante él Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable Pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso Kratos lo había vivido en sus propias carnes Años atrás El más joven y audaz capitán del ejército espartano Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día Los bárbaros del este se contaban en miles Y cayeron sobre los espartanos Sin piedad La batalla duró apenas unas horas La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados barcos Los soldados se enfrentaron a una masacre Mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera Y de su vida Pero para Kratos La victoria debía obtenerse a cualquier precio Aunque ese precio fuera su alma ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos! Y mi vida Será tuya Esa desesperada petición de ayuda Atormentaría a Kratos durante el resto de su vida Por los dioses ¿En qué me he convertido? O sea, qué interesante esto Me gusta bastante el lore El lore de esta historia, tío Vale, vale, vale Poco a poco, ¿no? Nos van enseñando Hildoritas, ¿no? Del pasado de Kratos Y de cómo Kratos ha llegado a este punto ¡Muchas! Si aquí estábamos antes Bueno, ¿qué? A esto le podemos ya dar utilidad Yo lo activo Y si nos vale bien Y si no, pues Habrá que seguir ¿Qué? Hola, buenas tardes Bueno Parece que no hace bien las coberturas Con la espada esta Igual por eso Seguimos teniendo Las dos opciones, ¿no? De pelear con la doble ¿Qué ahora que no ha hecho? Vale Parece que cobertura Las coberturas rápidas Ojo, eh Impresión No estoy seguro, eh Pero Parece que cuando quieres hacer Una cobertura rápida No puedes hacerlo No ha estado mal La cobertura de esta Mira, no sé Voy a seguir con esta Aunque sea más potencia bruta Y menos cobertura Porque es que Destroza bastante Destroza bastante Se acaba de cerrar, eh Ah Vale Vale Vale, supongo que hay que evitar Que eso me mate Supongo, ¿no? Eso no es una salida, ¿no? O sí era una salida Eso no es una salida Eso está cerrado Y creo que la otra que he pasado También estaba cerrada Eh, ¿hola? Eso está abierto Ah, claro Pero es que por aquí he entrado Está cerrado Tiene nada Me puedo esconder A ver, me puedo esconder Puedo esperar a que pase la bola esta Pero tampoco es que vaya esto rapidísimo No quiero esconderme Quiero saber qué tengo que hacer ¿Dónde? ¿Para esconderse? No, no quiero esconderme O sea, espérate que igual Tengo que meterme dentro o algo ¿Esto está abierto por dentro? No, no me entero, eh ¿Qué me estoy enterando yo de esto, amigos? No, no, no No me estoy enterando de cuál es mi objetivo Ah, sí Estas escaleras No los había visto Y ahora tenemos esas escaleras Ahí delante Ah, ahora entiendo Hay que pasar por encima del barril, ¿cierto? Vamos, yo he entendido Por el enfoque que me estaban poniendo ¿Qué me estáis haciendo con la cámara, tío? ¿Quieres ponerme la cámara de derecha? Vamos, se lo sube No sabes qué ratos ¿Es otro? He dado toda la vuelta a esto Es que no veo con la cámara ¿Quieres poner la cámara aquí, tío? De verdad, entiendo que en esta época No tenían todavía los conocimientos Para poder hacer la cámara libre y tal Pero, ¿me queréis poner la cámara bien? Quiero ver las escaleras Es que no veo las escaleras Más que tengo que ir Vamos a ver Esas son las escaleras por las que yo he venido Y está justo enfrente Es decir, tiene que estar como por aquí Ahí está Vale, tenemos todo claro que está ahí Pero, ¿por qué desde el agua no puedo hacer nada? Tengo que hacer todo el camino encima del barril Del barril este ¿Me entendéis? Tiene forma de barril Tengo que hacer todo el recorrido encima de esto No está, no sé que sí No, pero eso no es posible, ¿no? Si esto va girando y tiene pinchos, ¿no? Tampoco estoy en contra de otro asunto Tampoco encuentro otra forma de hacerlo Porque puedo saltar aquí arriba Vale, los pinchos están en el... Están en los bordes ¿Qué? Uf Se pega unas fumadas el juego De vez en cuando Importantes, ¿eh? Importantes las fumadas que se pega de vez en cuando ¿He saltado encima? ¿Y lo he atravesado? No, no, en serio ¿Soy yo o lo he atravesado? Bueno Hay que esperar a que venga ¿Un bañito gratos o qué? Me he caído Ahora me he caído yo por saltar El problema de caerme es que tengo que esperar otra vez a que dé toda la vuelta Me estoy cayendo ahora, tío Pero, 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 pero Vamos a ver, vamos a ver La sensibilidad, por favor Pues nada, espérale otra vez que dé toda la vuelta Qué guay, ¿no? Súper divertido Lo estoy pasando muy bien Lo estoy pasando muy, muy bien La primera vez salto y me... Y atraveso la mierda esa La segunda salto y... Y no consigo mantenerme ni tres segundos Está muy bien Voy a echarme a llorar, eh Es que desde aquí no se puede hacer nada, ¿no? No, desde aquí no se puede hacer nada ¿Tan difícil es que Kratos salte aquí? Que puede saltar de sobra Y que desde aquí, eh... Cruzo eso por encima Y llego hasta el otro lado ¿Hasta la escalera? ¿Es tan difícil? No, no, en serio, en serio ¿Era tan difícil? ¿Era tan difícil dar esa posibilidad? ¿No complicar tanto la vida de las personas? No, 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 no Que me caigo No 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 No, pobre No sé a qué altura me he caído No sé cuánto me quedaba para llegar a la escalera de mierda ¿R2 qué? ¿R2 qué? ¿R2 qué? ¿R2 esa puerta? Porque yo no llego saltando, ¿no? Claro, no, ya saltando Mira, dónde está la carrera Tengo que llegar ahora para subir Y esperar a que esto vuelva a dar toda la vuelta Tendría que haber ido por el otro lado, tío Si hubiese ido por el otro lado Habría llegado de sobra Buah, tío, esto... ¿Cuándo pasan estas cosas en los juegos? Me gustan muy poco, ¿eh? Me gustan muy poco Me gustan muy poco cosas así de difíciles, ¿eh? Yo estoy... Yo juego un juego para pasármelo bien No para ser el mejor competitivamente del juego en la historia Ah, que encima estoy tieso de vida Claro, sí que... Sí, sí, me ha pasado eso por encima dos veces Si lo que no entiendo es cómo estoy vivo Claro, porque saltar al otro lado no es bueno, ¿no? No, no, yo creo que me tengo que mantener aquí subido Hasta que... Hasta que llegue a las seis carreras Yo creo que no... Yo creo que no puedo saltar al otro lado Vale, vale, sin saltar Sin saltar Sin saltar Sin saltar Vale, vale, vale Vale Dios mío, mi vida ¿Qué están mirando ahora? Ah, qué guay Dios mío, mi vida Por favor, el templo de Pandora, ¿eh? No vayáis nunca al templo de Pandora, chicos Si queréis seguir con vida ¿Esto qué? No sé, dame, dame vida por lo menos Nacia no necesito Guardar Guarda, guarda Guarda, guarda aquí, guarda aquí Guarda aquí, sí Guarda aquí, anda, guarda ¿Esto qué es? Otro de juego de Gorgona Falta uno y subiremos la salud máxima Ok O vamos El desafío de Poseidón No, no Aquí hay desafío de todos ¿Eso qué es? Es un perro barra lobo Pero no tiene buen color Ah Ah Vale Vale No te voy a estar mejor No te voy a estar mejor Tengo la ira de los dioses aquí Tengo la ira de los dioses aquí Para descolzarte Vale, ya no Vale Vale, vale ¿Qué? ¿Otro no? ¿Otro no? Bueno, bueno, bueno A ver qué me está poniendo fino A ver qué me está poniendo fino Es que ¿Me jodas? ¿Pero cómo se va bien? Ah, que empiezan a crecer Ah, que empiezan a crecer Que son los pequeños que están creciendo Ah, pues todo bien Todo bien, entonces Están a punto de matarme Me parece que esto es una fumada Me parece que se le ha salido de las manos Me parece que se le ha salido de las manos esto Este combate me parece Pocas veces he muerto en combate Vale, he muerto porque me he caído O he muerto, yo qué sé Sí, normalmente por caídas O porque no he sabido por dónde era Pocas veces he muerto por Pocas veces he muerto en combate Creo que esto se le ha salido de las manos Un puto de luz La que me está pegando Hay que matar a estos pero rapidísimo Antes de que se transformen en nada Tiene que morir todo Tiene que morir todo Es que, tío Es que cuando son Cuatro, cinco enemigos atacándote No sé Dale, dale, dale Que me estoy dando al círculo ¿Quieres darle? Claro No, 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 no Vienen más Por favor Que no vengan más Pero Es que tarda mucho en cubrirse, tío Tú, tú, tú ¿Pero te quieres morir? ¿O cómo está el tema? Madre mía Madre mía los perritos, eh Me han dejado tiritando Eh... Espérate Yo creo que tendré No Pausa, no Quiero poner Esto Yo creo que tendré para mejorar algo, ¿no? Hombre, tengo 5600 Sí, para mejorar algo tengo Eh... La espada de Artemisa, por ejemplo Sí, tiene pinta, ¿no? Vamos a mejorar la espada de Artemisa Vamos a mejorar la espada de Artemisa Que meta más fuerte Y ya mete Y ya mete Pero si mete más, pues mejor Y me van a sobrar Unos 2000 Unos 2000 El único que no tengo nivel 2 Es la mirada de Medusa No sé si debería mejorarla Eh... Por cierto, la siguiente mejorada de esta Cuesta 10.000 ¡Fop! Vale, con 1800 ahora no puedo mejorar nada Mira, esto tiene ahora más luz Si tiene más luz es que mete más Claramente Vamos a pillar magia ¿Y esto qué? Esto es para moverlo, ¿verdad? Yo voy con esto a mover, güey Ok, si me va a mover No, no, no Vale Se lo estamos jugando bien a este Vale Se lo estamos jugando muy bien a este Joder Bueno Es que si le esquivo una Si le esquivo una Hay veces que no me da tiempo de De esquivarle la La siguiente Vale, por lo menos este enemigo Ya sabemos que Me cura siempre que lo mando No está tan fácil Es que eso, tío Es que ¿Qué estás pegando, tú? ¡Jo, jo, jo! ¡Tú! Vamos a tener un problema Tú y yo Ah, me he pagado Bueno, como no me cae No sé si es que no ha cargado lo suficiente No, no, es que esto es grande Es que esto Ya le puede dar con todas las ganas del mundo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es una broma? A ver ¿Qué es un flecha bomba? Sí, sí Se suflenta bombas ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí, a todos, a todos, a todos! ¡Ahí vamos a más a todas! ¡Ahí vamos a más a todas! solo queda este buenas tardes, buenas tardes, ¿qué? pero tú eres el que peor muerto ha tenido bueno, a los perritos otra vez a los perritos otra vez oye, no me extraña que todos mueran en el camino este por la caja de Pandora, ¿eh? no me extraña fuerte, me ha explotado la bomba esa que había ahí a ti te parto en dos ¿qué quieres ahora? ¿qué quieres ahora? te parto en dos también al perro ¿qué quieres ahora? ¿qué quieres ahora? mira, mira, mira como quieres por toda la vez a los de Capito ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? ven, ven, ven para acá ven para acá deja de salir a ver quito la música de tensión por un segundo déjame respirar un poquito enseñame un paisaje así guapo o alguna escultura así guapa pues me da la caja de Pandora aquí delante joder venga, esto me lo llevo ¿lo que es? oh, 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 oh ¿qué acaba de pasar aquí? ni un momento de relajación, ¿eh? ni un momento de... oye, mira, toma, te ponemos aquí un cofre después de tanto enemigo no, 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 no que me meto a coger el cofre y me muero de locos, tú con calma, ¿vale? mucha calma y si no me meto, ¿qué? si no me meto, ahí se queda no me lo puedo creer pero ¿qué pasa? que son todos una trampa es imposible de hacerlo, ¿no? vamos a ver, yo más rápido no podía ir más rápido no podía ir y no me ha dado tiempo de salirme vale, es una trampa es una trampa, ya está es una trampa no voy a intentar por eso yo por lo menos voy a pensar que es una trampa y que no hay forma de hacer nada ahí nada, nada, nada ahí se queda además, no es imposible que sea obligatorio coger eso para para seguir ni nada es que hay otro aquí nada, nada, nada son trampa no voy a caer en alguna entiendo que tengo la tentación tengo la tentación pero no voy a cogerlo pero si voy a estar cerca porque entiendo que en alguna habrá que salir ahí en todos hay una tiene que haber alguno que sea el camino espérate voy a coger magia que de vida voy no voy a tope pero voy ya vale bueno yo no sé si podría haber cogido todos esos orbes yo creo que no que les pasa a esto con los ojos así locos me estoy cubriendo me estoy dando para cubrirme porque me atacan siempre medio segundo después de estar cubriéndome tú pero 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 déjese de golpear que estoy dándole aquí al círculo para cogerla tío eso estaba muy muerto los enemigos empiezan a pegar bastante no sé lo que me gustaría pero si estoy quieto parado por favor déjate pegarme ya pero es que estoy cubriéndome tío la espada esta tío está muy bien pero pero cuesta eh para descenderse no muere déjeme respirar por favor qué pasa le agarro la cadena no hay que agarrarse a la cadena no no hay que agarrarse a la cadena la banda sonora de este juego es espectacular es música épica todo el rato no hay momento de hoy vamos a relajarnos un poquito a lootear algo no 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 aquí no paras has recogido una llave de musa vale de esto os he visto que hay dos no sé para qué valen pero bueno ya tenemos una lo que quiere decir que por ahí no es si no para ir por donde es vamos a ver si por aquí a la izquierda hay algo si si bueno hay un mal apoyo del pie y y están muertísimos esto no es posible esto no es posible ¿no? tú muere 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 que te estoy metiendo que te estoy metiendo super duro con la espada esta ya te permiso te muero te he tortado la cabeza el minotaur venga te voy a tortar la cabeza como te pongas así de tono venga va 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 fuerte vale esa de empujarme para atrás creo que no me quita vida vale tendría que haberme quedado con la cobertura venga y te voy a contar así que me regénero la vida crack venga minotaur está más duro se ha puesto más duro me he notado hay algunos enemigos que creo que se van repitiendo pero que cada vez son más fuertes pero es el mismo tipo de enemigo podríamos decir a ver ha curado ¿no? aquí para curarnos aquí para curarnos malo ¿y esto aquí? ¿para qué? ¿para pegarme un baño? no, no estos no van a salir ahora mismo a matarme ¿no? no, por favor no van a salir todos estos a matarme falta el tirador de la manivela hombre espero que no sea el tirador de atlas porque ese se quedó el estatuto de atlas aquí hay una palanca debería activar esta palanca una nota lo que pide ¿por qué enfocarse solo? lo que pide los dioses no lo puedo hacer ni por la caja de pandora ahora son monstruos pero antes eran hombres sé que soy débil no puedo ser parte de esto he fallado en materas interesante reflexión de ese señor acabo de ver que llevamos casi 40 minutos así que lo voy a dejar aquí chicos nos vemos en la próxima adiós breve adiós a